El curso comienza con la reinterpretación del cuadro del Jardín de las Delicias a partir de una palabra, en mi caso, rellenar. Busco crear un equilibrio entre la materia y el espacio. Para ello, relleno los vacíos con triángulos pintados con los colores primarios, contrastando así espacios sencillos frente a figuras más complejas. Seguimos trabajando en el cuadro. Insertamos una arquitectura. Conservo la idea de rellenar espacios por lo que elijo el rascanfiernos de higueras, dándole al cuadro otro punto de vista. En el último ejercicio, desarrollamos una folie. Me sitúo en el parque Gulbenkian. Continúo interactuando con el espacio para crear un proyecto que se asemeje a una cueva, donde los visitantes del parque puedan descansar. Una vez planteada la idea, la desarrollo a través de bocetos y modelos en los que investigo principalmente cómo crear un espacio que vaya cambiando y la forma que podría adaptar el proyecto. Esta forma debería estar totalmente relacionada con el lugar donde está la folie, un lugar escondido entre los árboles donde la luz y las sombras son protagonistas, junto con el agua, que cobra importancia gracias a una serie de estanques circulares que se encuentran en la zona. El proyecto consiste en dos planchas de hormigón forradas con caucho colocadas horizontalmente una encima de la otra y unidas mediante barras de acero. En ambas planchas hay huecos circulares por donde entra la luz, relacionados directamente con los estanques. El suelo y la cubierta están formadas por ondulaciones, que recuerdan a una ola, de ahí su nombre, fluctus, en latín. Estas ondulaciones sirven como lugar de reposo y hacen que el espacio vaya cambiando, creando zonas estrechas o amplias, simulando el interior de una cueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!